¡Buenas noches Lucena! ¡Buenas noches Lucena! ¡Buenas noches Lucena! ¡De Córdoba! ¡De Miranda Lucía, bella y bonita! ¡Buenas noches Lucena! Yo me quiero venir a vivir a morir aquí con un joven. ¿Quién me recoge en su casa? ¡Buenas noches Lucena! Yo me quedo, yo me quedo. Como bien ha dicho mi compañera, es un honor, es un grupo, es un privilegio, es una alegría estar aquí esta noche con todos vosotros, y esperamos y deseamos que lo paséis lo mejor de lo mejor. ¡Va por todos vosotros! ¡Difrutad! ¡Buenas noches Lucena! 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 En el colección, desde el primer momento en que te vi de enamoré. Con el calor de mi cuerpo sentida, con el pulmón de las plantas dormida, sube con parte de tu adiós, y a la vez de la mamá. Hoy le quiero y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros y no faltar, todo será todo un sueño hecho de la vida. Con el primer momento en que te lo hará siempre, será la luz que me debes tener tus ojos verdes. Cuidaremos, que no se apagare, no se apagare entre dos. Con el calor de mi cuerpo sentida, con el pulmón de las plantas dormida, sube con parte de mis labios, y a la vez de la vida. Con el primer tiempo y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros y no faltar, todo será todo un sueño hecho de la vida. Con el primer tiempo y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros y miembros y miembros y miembros y miembros y miembros y miembros. Con el primer tiempo y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros 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 y miembros. Con el primer tiempo y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros 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 y miembros. Con el primer tiempo y no siempre me tendrá, podrá tormentas y miembros 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 y m ¡Gracias! 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 Escúchame un momento te tengo que decir unas cuantas palabras que me han dado para ti primero he de decirte primero he de decirte con él he estado hablando y pide su vento porque se ha emocionado por otro nuevo amor y ha dicho que no lo siente y que no es más que prendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!